Camina despacio, no vaya a ser calvo, se pase de largo El cuello subido, mano en los bolsillos y nada mirando Se siente nervioso pues sabe que hay ojos detrás apretando Y que la venida se ha vuelto camino de lodo y de faldo Y ya no tiene a dónde ir Saben que saben que sí La noche se acaba y no quiere dormir Y ahora ya saben que, saben que, saben que sí La noche se acaba y no quiere dormir La vida se pasa y nadie le abraza y busca codijo Desde que las noches se embauca a los que no encuentran su sitio Decide que puede dormir en esa especie de limbo Y que por el día los ojos cerrados no ven el abismo Quizás sea mejor así Saben que, saben que sí La noche se acaba y no quiere dormir Y ahora ya saben que, saben que, saben que sí La noche se acaba y no quiere dormir Y ahora ya saben que, saben que sí Sabe, que sabe que sí La noche se acaba y no quiere dormir Y ahora ya Sabe, que sabe, que sabe que sí La noche se acaba y no quiere dormir No, no quiere dormir No quiere dormir No quiere dormir